La Asociación Protectora de Animales y Plantas de Arconatura La Asociación Protectora de Animales y Plantas de Arconatura nace en el 2001. Nace de la inquietud, compromiso y conciencia de una serie de personas. En un principio todo se basaba en casas de acogida, donde los socios y voluntarios prestaban sus servicios y su vivienda y economía a la asociación. Ahora actualmente se dispone de 400 metros y más de 150 animales en este recinto, aparte de otros 50 animales que hay de acogida en casas individuales. Y está desahuciado ese terreno de donde está ahora, puesto que por ahí tienen que dejarlo eso. Lo que pretendemos es ser autónomos y subsistir con nuestro esfuerzo, con nuestros socios y colaboradores, ya que hoy, por hoy, lo que es las cosas gubernamentales, no es que estén por la labor de apoyar mucho a esta clase de organizaciones. Contamos con más de 200 socios y más de 20 voluntarios que realizan las funciones básicas de limpieza y atenciones en el albergue. Digo esto, estamos contando esta pequeña historia para decir que la protectora necesita mucha ayuda, porque actualmente son más los gastos que hay que de los dineros que están entrando hacia ella. Porque los animales, no solamente es cogerlos y darles de comer, comida. Los animales, desde que entran por la protectora, hay que llevarlos a veterinarios. Hay que... las enfermedades que tienen hay que curárselas, porque la mitad de ellos vienen enfermos porque son animales recogidos por las calles, ya desahuciados prácticamente de la gente. Luego también, en veterinario se gasta mucho dinero porque hay esos perros, hay que operarlos, el mismo macho como la hembra, para que no puedan tener familia, para que la gente de acogida que se lo lleve, no tenga problemas en que ese animal vaya completamente y adecuado para una vivienda. Ahora mismo, hay, entre una cosa y otra, pues ya digo, hay más de 200 animales a cargo de Arconatura. Y como ustedes verán, eso vale mucho dinero para mantenerlo. Y entonces, desde aquí, estamos haciendo un llamamiento que la gente se haga socio de Arconatura o que hagan el favor de cooperar en el próximo evento que se va a hacer en el recinto ferial para que pueda subsistir Arconatura. Y, de hecho, no solamente se lo pedimos a la ciudadanía de Linares, sino a los pueblos y a las comarcas de alrededor, que también son muchos perros que traen de los alrededores de Linares. También deberían ellos de coger y poner su granito de harina, puesto que muchos animales que se cogen son abandonados por gente que vienen de los pueblos de los alrededores y los dejan. Y, bueno, este acto que se va a hacer ahora en el recinto ferial es un acto muy importante en lo cual Arconatura intenta recaudar algunos fondos para poder subsistir a lo largo de este año que le queda. Entonces, de hecho, voy a dejar ahora mismo aquí que hable Mariano, que es el presidente actual y que cuente algo del acto que se va a hacer el día 26 de mayo en esta cuarta marcha de encuentro de animales de compañía en el recinto ferial. Y esta colaboración para que hacer un llamamiento hacia el pueblo. Antes he hecho unas notaciones diciendo que las autoridades pasan de ayudarnos. La verdad que no es que pasen de ayudarnos, sino que las circunstancias que estamos primero atienden a las personas. Nosotros lo entendemos perfectamente. Por tanto, nos tenemos que buscar nuestra autofinanciación, que es difícil a base de hacer eventos de este tipo. Este evento principalmente consiste en una reunión anual de todos los que tenemos animales, mascotas, mascotas de cualquier clase. Allí se han llevado cualquier tipo de mascotas, en las que nos unimos entre sí. Y luego un segundo objetivo es conseguir algo de dinero. Hay que tener en cuenta siempre que el tema del dinero va en segunda línea porque tenemos que estar unidos los animalistas. y si algo se saca, pues eso que nos encontramos. Pero yo te digo que la base principal es un evento en el que lo pasamos bien, nos divertimos y después lo que caiga. O sea, eso es en principio. Luego, pues además de este tipo de eventos, pues hacemos otros. Hace unos días estuvimos en un centro comercial, ponemos unas mesas petitorias, que la gente va haciendo sus compras y nos van dejando productos de limpieza, comida y demás, que también son otros de los eventos importantes, que esta vez ha dado la casualidad que han sido juntos, que están constituidos como los eventos importantes dentro de la asociación. Esta asociación, para que os hagáis una idea, hoy tenemos un presupuesto mensual de 7.000 euros. Como comprenderéis, con 200 socios y por muchos eventos que hagamos no se llega. Tuvimos que inventar otra fuente de financiación. Se nos ofreció por parte de las asociaciones extranjeras que colaboran con nosotros crear nuestro propio transporte para llevar los animales allí, con lo cual ellos nos dan una donación por los animales que llevamos. Esa es una fuente bastante importante, que por cierto el vehículo se va quedando viejo, porque hay que pagarle a los veterinarios. El tema veterinario, andamos por casi 5.000 euros mensuales de gasto. Otra cosa que también tenemos que reducir, y estamos en ello, y estamos intentando solucionarlo. Y bueno, esa es nuestra mayor problemática. No podemos recurrir a ningún centro oficial, porque entre que no tienes, y entre los que te dicen que primero son las personas, lo entendemos perfectamente. Y vamos buscando al animalista, que es el que hace ese esfuerzo, para que nosotros podamos funcionar. Y a partir de ahí, pues ya más que nada es esperar los resultados. Tenemos ese terreno de 3.000 metros, que estamos empezando a ver de qué manera lo podemos construir. No hay dinero, el dinero que hay ya se ha gastado. Nos ayudan los alemanes, y parte de contar. De un proyecto primero que teníamos, de una serie de construcciones, pues pasaremos a hacer barracones de obra, que es más barato, pero por lo menos estarán los animales recogidos, ya que sabéis que nos tenemos que ir, porque la carretera nueva, la autovía por donde pasa cerca de allí, pues nos obligan a que abandonemos aquello. Y bueno, pues este es el principio fundamental de que estemos aquí, para hacer ese llamamiento a Linares y Comarca, como tú muy bien decías, porque el porcentaje de perros abandonados que recogemos es mayormente de fuera de Linares. Los voluntarios que se les da un tratamiento que parece que son los que van solamente a limpiar, y allí hay mucha clase de voluntariado. Voluntario puede ser el que puede poner su casa de acogida para tener un animal. Voluntario puede ser el que va a tomar fotografías para los animales que hay que estar continuamente mandándole fotografías a los alemanes. Voluntario es el equipo que tenemos de conductores, que gracias a ellos podemos sacar muchos animales. Tenemos unos cuantos conductores que son los que llevan la furgoneta a Alemania, no cobra ninguno, pierden jornadas de trabajo, eso hay que valorarlo mucho, no solo el que va a limpiar. Luego tenemos también gente que va a llevarlo al aeropuerto, porque también salen animales, salen por avión a Málaga, distintas asociaciones, una la llevan de una manera y otra la llevan de otra. Entonces, el voluntariado tiene que ser más amplio de lo que es solamente limpiar. Administrativos, que nos ayuden a llevar el tema de las cuentas, en fin, creo que el voluntariado, todo el que quiera ser voluntario, ya le acoplaremos en función de su capacidad, y sobre todo cuando vayamos a hacer la construcción del albergue, necesitaremos de todo, oficio de cualquier clase, gente, pero por supuesto tiene que ser gente animalista, que lo sientan de verdad, y que no vayan pensando que van a cobrar un duro, que lo más probable es que les cueste el dinero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video.